Los Hijos de Tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Tipos de mujeres, hermano. Tipos de mujeres. Tipos de mujeres. Las mujeres compradoras compulsivas. Ey, ey, ey. Eso es muy común. Cuánto tiempo, cuánta vaina compra sin necesitarlo. Dios mío. Inclusive, tú no ves que cuando una mujer está brava con el tipo, el marido para contentarlo, que la saca de compra. Sí. O le da el mazo de cuarto para que ella se vaya. Para que se vaya de compra. Tipo de mujeres, maestro. Porque nunca está conforme con nada. También. La inconforme. La inconforme. Esa es Alicia Ortega, la inconforme. No se la informe. Esa es Malicia. 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 Esa mujer, le compra casa, está brava. Le compra, le paga viajes, está brava. Le paga universidad, está brava. Nunca. Oye, porque esta casa, ok, está bonita, te costó 10 millones, pero yo lo hubiera puesto así. Es verdad, maestro. Tipo de mujeres. Está la mujer que se deja el marido ahí tranquilito y ella es la que trabaja y el marido en la casa. Se pasa el día entre la casa de la mamá y la casa de ellos. O sea, y ella manteniendo al marido y de todo, lo mantiene de un todo. El tipo de mujeres que mantiene. Está la mujer avatar. ¿Cuál es esa? Cuando se va a dormir, Goliath, que tiene vida realmente. A Jesús, a Jesús. Él se afanando el dientero cuando se duerme. Es que por fin puede irse al descanso. Y vive. La mujer avatar. Sí, la mujer avatar. Está la mujer foforito, que es esa mujer que está siempre como. Esa es la que se prende el pie de la cabeza. No, no. En chipa, en chipa. La que está en chipa y dientero. Y calla arriba y calla abajo. Y los hombres, una contentura y una vaina. Para que sepa, ¿eh? Está la mujer tipo vaso de agua. ¿Cuál es esa? No la niega nadie. Ey, 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 ey. Esa es la Natali de pedazos. Sí, exactamente. Ey, yo no le he hecho culpa a esa mujer. Esas mujeres no saben decir que no. Es que son. Ay, Dios, por fulano me invitó a salir. Es que no quieren. Es que son humanitarias. Y tú la ves preocupada porque hay un tipo que le invitó a salir. Entonces, ¿y si se pone bravo? Yo le digo que no, ¿es serio? Que son mujeres humanitarias. Son mujeres humanitarias. Comparte su papola con el prójimo y todo el mundo. ¡Nueve, siete, uno, noventa y ocho, treinta! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Nueve, siete, uno! ¡Nueve, siete, uno! ¡Nueve, siete, uno! ¡Nueve, siete, uno! ¡Llama pa' acá! ¡Pa' acá, pa' acá! ¡Pone WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp! ¡Tíralo ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tipo de mujeres, buenos días! Aquí está el primero de la... Primera. ¡Hola! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Belicione para ustedes, muchachones! ¡Belicione! ¿Cómo tú estás? ¡Estamos bien, gracias a Dios! ¡Qué bueno! ¡Tipo de mujeres! ¡Tipo de mujeres! ¡Sí! Estas mujeres que se meten en todos los coros, Goydi, pero no suenan con nadie. ¡Ey, ey! ¡No se lo sueltan a nadie! ¡Es verdad, loco! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Y tú la ves en Berria y se salen a los bares. ¡Es todo el coro, se mete! ¡Verdad, no lo sueltan! Y cualquiera piensa otra cosa. ¡Sí! Pero no le sueltan nada a nadie. Esa duerme con todos los tígeres, le hace el coro a todos los tígeres, pero no pasa sexualmente, no pasa nada. Cuando ella está casi a punto de entregar una voz que le dice en su cabeza, ¡No suelte el gallo! ¡No lo suelte! ¡Sí! ¡No lo sueltan! ¡No lo sueltan! ¡Ay, pues, se quedó! ¡No lo sueltan! ¡No lo sueltan! ¡No lo sueltan! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Tipo de mujeres! ¡Mujeres! ¡Adiós, Goydi, la mujer MVP! ¿Cuál es eso? La mujer víctima, Alexandra. ¡Ah, sí! ¡Ah, la mujer MVP! ¡La víctima! ¡Ya lo sé! Muy buen día, muchachos. ¡Bye! hay un tipo de mujer que todo hombre debe cuidarse la mujer come carro la mujer come carro hay tigres que creen que porque una mujer digo ese carro es una tipa eso está nuevo esa es una tipa que vivía hay mujeres que se comen los carros muchachos esas mujeres le cae un ching de tierra ahí y todas esas semillas que han crecido crecen terminan ahí en serio Ari ella en vez de que iba a los hoyos cogen para los hoyos bum bum ella me dijo mira que los niños le dicen mami tú no estás viéndolo yo como que no le estoy dándole a mi hombre yo me boté en el caso de una amiga mía y agarro yo un par de quienes y dice mira se la vuelve aquí adentro maestro que diablo que diablo maestro talón también está la mujer rencor rencorosa la mujer rencorosa rencorosa ay ay mira yo tenía una novia y los papás se fueron al campo y estaba mucho diálogo yo me quedé con ella en la casa un poquito medio moderno en esos tiempos pues resulta que una noche estamos contados ahí ese día y ella se despierta paila el diablo porque la mujer rencorosa a propósito de que él dijo eso la mujer rencorosa no te deja ella se queda contigo para estar lastimando esa herida cada tres meses ella renueva la herida claro sí porque hace 20 años oye una vaina que hace 20 años tú estabas con Amarili y me decías que no y quién sabe si tú estás haciendo eso ahora Amarili 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 está otro tipo de mujer también la mujer sinvergüenza que esa duerme donde quiera le coge la noche donde sea se va con el que sea esa es la que de un pronto dos días y la familia sabe de ella y después ella llama a los 15 días ay que yo estoy en Mávaro con un tigre y uno coro y una vaina yo voy para allá mándame la cédula mamá que te va a poner unos chelitos sí, sí es sinvergüenza y después llega a la casa como que no ha pasado o si no dice mira estoy por aquí voy a saber la de la madre esperad una avioneta que va a tirar algo hello ven de 94 en la casa el ingeniero bendiciones en cabina para todos mis hermanos gracias existe la mujer indecisa indecisa cuáles 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 si tú estás en la casa dice coño este bendito hombre no quiere salir de esta casa si tú sales coño esto es lo que te va a pasar de tanto entonces por que te pongas de acuerdo esa es ella a la que esto le gira y no le huele ya lo sabe señor quiero mandar un saludo especial al ingeniero Oliver de Tecasa de tu familia Jesús el ingeniero el ingeniero el ingeniero el ingeniero falta gente si le quiere falta gente el ingeniero el ingeniero el ingeniero está escuchando el programa de allá de allá afuera y el culú y el culú Luis el chilo el ingeniero el mío personal y Patricia ay verdad el Patricia me va a matar y el culú y el culú y el culú y gente de flow pero va a caer ay mi gente de flow ay escríbelo oye oye bueno gracias hermano está la mujer de Madonna de Madonna de Madonna claro que así la que te encanta para 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 que te da una magma la mujer mandona y tú te vas por un lado te vas a zaroso te dije que es ahí en el medio es por aquí a la magdona la magdona la magdona no porque ellos ellos me dijeron cual de mcdonald la que te da la magma la que manda muchachos buenos días don tipo de mujeres hermano según usted la mujer porcina porcina una poeca la poeca a la porcina diablo si la mujer poco delicada el brasier tú le ves a esa vaina como ocultillo el brasier el brasier era blanco el brasier era blanco y está color chocolate con leche diablo pero espérate que la mujer puerca aplica para dos cosas esa no es una estrella ah también esa es su obra la mujer puerca aplica para su su entorno y su casa verdad que puerca en su casa pero también puerca por el hombre con el que está también aplica para eso así como hay hombres puercos que se comen todo lo que anda cayéndose así hay mujeres pero hay mujeres que se vuelven puercas que el hombre sea delicado hay mujeres que se convierten en esa vaina oye se dejan una bata que ya es parte de su pie diablo yo tenía una jeva así un día me quillé y la fui a agarrar y yo buenos días en la cédula está la mujer no fue y la mujer nada ah si que tú tienes nada para qué tienes no sé está la quiebre empresa también la quiebre empresa esa es la megadiva la secretaria la megadiva y la secretaria y la presentadora de televisión oye esa es la quiebre empresa ya tú sabes que tú para mantener ese fullincito es de 10 mil dólares para allá hay una mujer muy mencionada en nuestra cultura dominicana la mujer azarosa tú le llevas una yaroba y por qué no me voy a traer de pierna pero la mujer es la mujer del diablo era de papa que yo la quería ella a media ella busca toda la manera de azarar yo no hay yaroba de qué te la llevo no la que tú quieras tú la llevas de papa la que es el plátano maduro esa es la azarosa dígame eso yo pensaba que la mujer azarosa era aquella que cuando tú estás en tu cama en tu lecho 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 de enfermedad o de mujer oye tú dices tú estuviste ahí cuando mi hijo se mató en un accidente tú estuviste ahí cuando el negocio me quebró tú estuviste ahí cuando mi mamá murió de cáncer tú estuviste ahí cuando me embargaron en la casa diablo la sale de tu azarosa buenos días buenos días el gol y bueno todo bien hermanito y tú todo bien todo bien rey de león por aquí mi hermano rey 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 de león hay moda que ya no hay moda sino ahora por mayor ahora es al por mayor está diciendo re por mayor si si ya es todo por mayor de la bultía de todos los pueblos en el país entero pero bien hermano tipo de mujeres mira hay una mujer que es ahorrativa que es la que ahorra todo en la casa la que se preocupa que tú le das para que cocine y siempre está ahorrando pensando en el futuro de su familia de sus hijos una buena mujer de lo que hay en la nevera ella te hace un chofán para no gastar el cuarto ya lo sabe un conto un conto gracias rey un sambumbio con todo la mujer espera para que otro chupe o a la chinera no la mujer que precisamente es ahorrativa con el hombre oye la ayuda hacia para adelante y es votada por una menor ya por una equipa más joven ya ya que ella le está ahorrando a él y él gastando en otra cuando ya ellos están parados de verdad que están económicamente estables la suelta la suelta para el mundo también está la mujer hospedajera que lo data por batata el diablo buenos días buenos días hola mujeres a la primera yo voy a defender a las mujeres ok dale maria boche mi amor dale bueno yo voy a mencionar la mujer trabajadora la que se desfaja todos los días por lo que quiere a la trompada la que se gana el asunto con el sudor el sudor desde el frente amores no con el sudor desde el trabajo muy bien bye bye gracias eso la mujer trabajadora yo la mencioné la que trabajadora la mujer trabajadora mira existe la mujer también la triunfadora que esa fue la que botó el pedazo de su familia encontró un sugar daddy y se puso palo de ella esa tiene una casa aquí en los cerros de gurabo si es local de aquí de santiago esa ya ha viajado par de veces a europa y se va a vacacionar es un viejo un sugar daddy que ella se lo arrebató a la familia se lo quitó porque ella va tirándole maicito al pobre gallo peleado ya ella le va tirando maicito ya cuando el viejo está en eso lo seduce y ella corona con ese viejo lo pone rápido ¿tú sabes por qué es triunfadora realmente? adiós porque noquea un viejo noquea un viejo en la cama debe ser una vaina fuerte ¿lo qué? noquea un viejo en la cama no maestro es muy fácil debe darle nausea lo primero que ella ok ok es tragarse eso maestro lo primero que ella por la lista de compra es un pote de hacer pan el diablo chivato buenos días tipo de mujeres hermano ¿cómo estás? está la mujer el scout ¿la mujer? lo scout scout ah concho lo que firman los peloteros lo scout lo que ven los peloteros lo firman no eres boy scout también puede ser boy scout no es boy scout bueno bueno vamos para que llame y no diga no vamos a estar inventando buenos días buenos días mis amigos hijos de tú hola ay aquí está el de la voz ombligofónica el que te la vende te la alquila el más completo pero ese es Lamberto te la ponen cuatro mis amigos la Gladys Cruz que tuvimos domingo en el play celebrando el clásico de softball todo un éxito ya todos mis fans oye está la mujer el ministerio público ¿cuál es esa? la que le ha puesto al hombre cuatrocientas querellas con la mamá con la suerte con el hijo a todo el mundo le ve de enemigo una querella y hay mujeres de esas que te dicen a ti no porque tú estabas con la ruta de teña de esas mi amor pero te esto hace diez años y a eso prescribió ese delito ya no es sancionable prescribió ya pasó no es un delito continuo mientras me acuerde está vigente y sancionable se abre la sesión diablo gracias mi hermano la mujer tipo fracatira Lamberto ¿cuál es la mujer tipo fracatira? si recorremos ya no es feliz de verdad oye esas mujeres hacen un serrucho los fines de semana frente a un colmado sacan sillas frente a la casa entra viejo y toda esa conozco una que bebe diario diario que falte el arroz y el aceite en esa casa pero no falten esa fría en la nevera diario a la mujer le gusta mucho la fría esta mujer tipo francia que vino a este mundo para París 15 muchachos 15 muchachos la coriza ¿cómo que hay mujeres que paren tanto? la coría es esa que cada vez que tú la ves la ves embarazada o paría oye yo no entiendo oíste oíste cada vez que tú la ves claro no para mi prima Jacqueline diatre ¿verdad? tiene muchos hijos claro ¿cuántos? mucho creo ya 7 ya en estos tiempos son muchos yo la dejé en 5 y después cuando volví la habitaba de mellizo tú la dejaste en 5 pero el marido la dejó en 4 ay pues por eso yo la dejé en casé y después la vi en cinta yo la dejé en casa y la encontré en casa viste no hey mi hermano hablando de tipos de mujeres ay yo la dejé en casé tipo anzuelo ¿tipo qué? anzuelo tipo anzuelo anzuelo ¿cuál es esa? adiós la que tienen ese gancho si tú la ves ahí ¿quién cree que son mayores de edad? y cuando tú preguntas son de 15 y 16 años ay son menores fiscalina no haga caso esas fulanas son menores son menores aunque veas en algón y los pechos por montones no haga caso esas muchachas son menores son menores aunque ya sale sin permiso sin señores no haga caso esas muchachas son menores son menores y si te come la menor está trancado está trancado si le agarras esas cositas está trancado está trancado si le pinto una carajita está trancado está trancado y si le agarras así está trancado está trancado ajá 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 jenny en una esquina dice mami que venga que quiero hablar contigo mami mami quiere hablar contigo oye domingo ya tú eres mi amigo cuántos son ustedes mi hermano ella y yo dijo que mi hermano ella y yo una historia te ha contado una historia tú no, no, qué pasa mami quiere hablar contigo fue una historia fue una historia y digo yo fue horrible no la den para atrás esa confianza que yo le di porque ok esta quiere saberlo de una forma mira ya la muchacha está jodora yo doy así ajá ya la muchacha está jodora dije que usted se casa con ella o se la lleva pero algo hace porque aquí no puede estar doña yo lo voy a pasar diez mil mensajes este es el único amigo que habla en primera persona y dice la doña bueno póngale cinco más porque es que más tiene muchachos que ven en camino también eso le pasó a un pana mío le apodan el salami más dichoso el hijo de Pedro Rivera el salami el hindú BQ tipo de mujeres los abuelos payitas el don Pedro la residencia hello tenemos aquí la mujer prepago la prepago ¿cuál es esa? que hay que depositarle adelante loco hay que ponerle un paquetito claro y está la tipo fracatado ¿cuál es esa? la que tiene diez pesos la tapa la prepago incluye si tiene hijos esa es la que tú le tienes que pagar el cuido del muchacho adelante ¿cuánto es mil pesos? mil pesos ya subió era quinientos antes el cuido del muchacho yo me lo llevo para la cabaña le tienes que dar los cuartos para que ella se ponga bonita o sea tienes que darle primero dinero antes, durante, durante y después atención cabaña lo mismo vamos a decir sí, dale deberían tener su área infantil parquecito, una vaina con una de las doñas que limpian cuidando a un muchacho hay que acotejar a un muchacho en esa silla que se embulle las ideas no se dan gratis hermano con juego esto es ensamblaje claro vaya que ellos se entretengan embullado ahí yo estoy bravo con ustedes dos las ideas no se dan gratis y un televisor ahí con Nick Jr Nick Jr ahí con Pepa con Discovery Kid con Baby la cabaña lo que hay es Fox Jr no, no, no Baby TV eso es lo que es la cabaña porque con ellos van a ir aprendiendo el mejor muñequito de Pepa esta y el problema de la galería de la cabaña que hay un solazo siempre no entiendo ay mi madre buenos días está la mujer moca que en cualquier mojón se aplata y se sube la mano buenos días hermano como estas está la mujer que cuando tú terminas tus relaciones nunca sabes lo que son nunca sabes nunca sabes lo que son ah claro que está preguntando que tuyos son no desde que tú terminas no has terminado de bañarte cuando ella te está preguntando que tú y yo somos enemigo pobre enemigo yo le respondo como el disco reggaetón que es lo que somos bellaco que yo te dije que me pasó eso a mí que y que es lo que somos yo dominicano yo viví aquí yo igual yo le hubiera contestado esto bellaco yo le hubiera contestado amigos simplemente amigos que va a agarrar ay que va a agarrar hay muchas cosas que responder mire ahí amigo tíralo por él buen día buen día para todos no se puede quedar la mujer scout que siendo pelotero lo filma todo lo mal a todo que le gustan así tú la ves en el play con uno en tacada loco yo que estuve ahí en el estadio así yo vea que ahí dice oye esa viene pelotero esa era jeva de fulano eso fue que tú fuiste a animar a las águilas a llevar vida a llevar vida él y el animador tiene que estar enterado de todo claro porque cuando vaya cuando vaya a presentar el jugador para no equivocarse de saludo la jeva digan cosas buenas también tala la mujer que es padre y madre a la vez esa mujer que tiene ese voz y lo brazado la mapa la mapa buenos días mi gente bendiciones buenos días existe la mujer completa para mí mi esposa cocina bueno lo hace bueno trabaja no me pide nada y por eso se lo merece todo y no pelea mira así que es una fiel seguidora de ustedes del programa me encanta y siempre lo escucha rumbo al trabajo mi gente bendiciones para esa mujer y cuídala oye ya no tiene una hermana que no estoy usando por ahí mandamela para acá lo dice en el tema de ramo orlando yo te he dicho que es buena para no será nunca por nada también trabaja y sabe hacerle todo en la casa no habla con la vecina no sale de la esquina no gastar economizar y todo lo resuelve tranquila chamele 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 a tu madre que me fabriqueo de igualito una hermana bueno aquí está la mujer tipo usi esto es una mujer que te tiran todos juntos para que no tenga decapatoria que ya te lo guardan todo ahí tranquilo 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 eso es en cuestión de almacenar cosas y problemas ella va como la maleta guardando guardando pero el día que esa mujer vomitó por ahí eso es como la metralleta divina ahora tú crees que el día que tú saliste y que bajara bajo tú crees yo no sé yo andaba con una tal marla por ahí ya tú sabes marla 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 ah eso es muy personal personal yo lo sé todo es que tú estabas tocando oye está la mujer tipo es coca ¿cómo es coca? que tú le tiras y llegan a tu casa no 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 la mujer tipo es coca que no que si no es con droga no funciona no hay que darle tres rayas la visión muy bueno también está la mujer en el que no sé pónganle usted de nombre no sé que esa mujer el mario siempre la bimba a golpe y ella lo mete preso le pone una querella y ella misma va y lo suelto otra vez la masoquista ponganle usted de nombre esa mujer la mujer la masoquista porque el masoquista encuentra placer en el dolor la masoquista mira así está 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 la mujer que a los hombres si un hombre seriecito no le gusta que sea así su mujer la mujer como muy grupi que todo el mundo la conozca es la mujer como como ficha conocida vamos a hacer así que desde que llegue por ejemplo a un restaurante o una discoteca la salude el portero la natiguira va a la fiesta y ella lleva a tocar una ella lleva la cuera ella lleva la cuera y dron en la cartera no por ahí hay una que no tocan que son famosas de que cristian la cuera la vez digo mi amor buen día mi gente hay dos tipos de mujeres el tipo de mujer alessandra en vipique porque aquí es una querella una denuncia una demanda y la otra es la tipo viuda que todo lo moría que tú lo conoces se han muerto y también está la mujer tipo cebra ¿cuál es esa? es un tigre que se la está comiendo nada más es un tigre que se la come y le gustan los hombres los tigres está la mujer tipo diabetes ¿cuál? que seca a los hombres ¡eh! ¡ay! ¡ay! ¡chichivato! se los chupa que fuerte se los chupa la diabetes llega un frondoso la foto de la boda se lo consumió está la mujer de peso completo ¿cuál? ay yo que la madre trabaja donde yo donde yo espérate ey saludo para toda la gente de Joe Babar el viernes yo pasé por el Joe Babar muchachos ¿y qué pasaste? pasaste casualmente pasé por el Joe Babar casualmente según tus comentarios tú eres cliente del Joe Babar oye yo dije déjame ver en qué tal Joe Babar ey y entro a Joe Babar con Jorge Abramo entramos a Joe Babar con otro peso complemente a alguien en el medio y llegamos a la conclusión de lo siguiente de que cada vez que hay una nueva administración hay hay una tipo una gordita que van a encontrar una nueva yo te voy a rentar el negocio pero tienes que meter esta misma es la misma una bolletota esa es la que conoce los clientes ahí esa es la que ahora con nueva administración pero con la misma cosa nueva administración misma cosa va en el paquete el Joe Babar el bar de los pedajeros ey ahí va todo ey en serio y donde queda el Joe Babar el Joe Babar queda en la cabeza del puente mano patrilla oh oh si encendido que bien va creo que este sábado que va ah va va querubando este sábado si querubando es una fiesta de mil libros y pico oye pero uno ha pasado 200 300 y una veterana parece que iban todas las retiradas de todos los lados con decirte que tú sabes quién cliente fijo de Joe Babar tú pasaste y te quedaste un rato ajá si porque él anotó muchas cosas tú sabes quién es el cliente fijo del Joe Babar a quién tuviste ya tú sabes que ese sitio es de las mujeres retiradas de la calle ay dios mío oye el solterito del este se sienta en un mueble de eso y es como deja beber pero hermano no va a tocar él va a la cliente él va a la cliente ay pues ya yo veo lo que hay ahí el diablo es criminal ay dios mío buenos días buenos días buenos días los muchachos de Olio del Telado toda la mujer viniculada que la mujer que vive acechando todo en el barrio acechando ahí acechando todo en el barrio ya te dice pasen un buen día esa es la tipo teleantilla que modernamente le dicen que la mujer cachicha cachicha se entera de todo antes de Esteban Rosario fomos remodelando Esteban Rosario ahora cachicha ahora cachicha entonces ya chisme de esta forma la vecina le está pegando el cuero normal porque ya ustedes saben señores aquí transmitiendo de cachicha así que gracias maestro así que ya los chistes maestro iba bien la mujer católica que eso cuando se le está dando es ay virgen de la esta gracias la religiosa buen día buen día hola la cédula la tipo cédula no es que la ¿cuál es esa? la cuadradita no la que el mundo la tiene la que el mundo la tiene o la que la que salió fea en la foto ¿cuál es esa? la mujer tipo cédula será la que la que tiene 18 no 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 bueno está la mujer tipo llavero ¿cuál es esa? que no se le despega el marido para arriba y para abajo va para el play va para la icoteca va para la mamá y va que si se le queda el marido en la casa ella vuelve para atrás tipo grúa ¿cuál es esa? bueno cuando tú le estás dando dando y dice ay todo si es grande y nadie y nadie quiere un pedazo maestro buenos días buenos días 6 de 54 de este lado el camionero moca moca yo salía con una que para yo salir con ella tenía que dar los cuartos las uñas los veis salón y dale 500 a la mamá para que la cuidara perdía una chapeada redonda bueno 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 muchachores durmo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado de la iguana las uñas las uñas las uñas las uñas las uñas las uñas los